¿Hacemos la tarea de mate juntos? Ya, chévere. Entramos al social book más tarde. No me gusta la foto que colgaste, Carlos. Me etiquetaste sin preguntar. Ya pues, no molesten. No les hagas caso. Son unos payasos. Y la foto ya fue. La voy a quitar. Gracias. Y a la próxima ya sabes. Pregúntame antes de etiquetar. Ya. Pongo mi dirección en sus muros para que vengan a hacer la tarea en mi casa. No, Carlos. Ese es malazo. Mejor no las pases por inbox o por whatsapp. Obvio, ¿no? Ya. Qué pesados. Chao. Me voy a mi casa. Me suena la panza. ¿Esto también lo vas a publicar? Carlos. Psst. Carlos. ¿Quién es? Alguien que sabe todo de ti. Tu nombre, tu apellido, tu dirección, el nombre de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, el de la chica que te gusta y hasta sé que eres hincha del boys. ¿Por qué sabe tanto de mí? Porque tú me has dado toda tu información y hasta me has mostrado fotos. A mí y a cualquiera que quiera ver. Eres Carlos Martínez. Tienes 11 años y estás en quinto grado de primaria. Vives con tu mamá, Ana, y tu papá, Jorge, y tienes un hermano menor que se llama Pancho. A todos me los has presentado. ¿No te acuerdas? ¿Qué? ¿Quién es usted? Soy Badnet. El hermano malo de internet. Ella puede ser buena, pero yo soy muy malo. Yo nunca lo he visto. No, pues. Pero no proteges tus datos si se los das a cualquiera en las redes sociales. Cuando juegas en internet, cuando bajas aplicaciones a tu celular o por teléfono. Cuando llaman de alguna empresa y preguntan por tus papás y tú les dices No, no están, pero yo soy su hijo, Carlitos Tal. O cuando llenas cupones para participar en algún concurso y luego, si yo puedo, me los robo y hago lo que quiera con ellos. Quítese, déjeme en paz. ¿No me crees? ¿Quieres que te diga más? Sé que tienes Facebook, Instagram, WhatsApp, Line. Oye, ¿qué? ¿Cómo sabe? También sé tu correo, tu teléfono, dirección de tu casa y que el fin de semana te fuiste al club. Puedo hacerme pasar por ti, asustar a tus padres, engañar a tu hermano, a tus amigos. ¡No! ¡Auxilio! ¡Policía!